Un maligno espíritu llamado Toby atormentará a varias familias con el objetivo de tomar forma en el mundo de los vivos y dominar el mundo. A partir de ese momento vamos a presenciar eventos paranormales, gente con poderes, cultos satánicos, monstruos y viajes en el tiempo. Sí, viajes en el tiempo, por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de actividad paranormal, en orden cronológico. Esta historia empieza en el año 1988 y en actividad paranormal 3, donde conocemos a la familia Fitterson, integrada por papá Dennis, mamá Julie, la pequeña Christy y la aún más pequeña Kathy. Todo marchaba relativamente bien en esta familia yankee, pero empieza a marchar relativamente mal porque en la casa hay... Espíritus chocarreros. En realidad, uno solo, el ya mencionado Toby. Así, empiezan a pasar cosas paranormales y las vamos a ver gracias a que el padre trabaja filmando eventos y tiene varias cámaras. ¡Qué casualidad! ¡Multo coincidenche! Por suerte, estas cámaras de finales de los 80 son en HD y tienen buen sonido y la familia tiene guita como para dejar grabando toda la noche a tres cámaras y así podemos apreciar todo lo que pasa. Como este cuadro cayéndose. Esta luz que se prende. O este terremoto. Todo fácilmente explicable. Incluso el terremoto que capaz que pasó en todo el barrio. Pero a ver, ¿cómo me explicás esto? ¿Cómo me explicás estos símbolos satánicos? ¿Cómo me explicás esto que pasa con las sábanas? ¿Cómo me explicás que el fantasma ataque a la pequeña Christy? Y además, el fantasma se pone medio violín con la niñera. Papá Dennis y su amigo ven todo por las cámaras y se cagan de risa. Y deciden no decirle nada a mamá Julie. Pero mamá Julie se entera sola cuando llega a la cocina y los muebles no están. Y de repente... Ahí dicen, ya fue, nos vamos. Vamos a la casa de la abuela que va a estar todo bien. Y en lo de la abuela... La vieja forma parte de un culto satánico integrado por brujas. Y acá la cosa se pone recontra peluda porque el espíritu chocorrero mata a mamá Julie y posee a Kathy. Y después mata a papá Dennis con la mente. Y la abuela se va con las nenas al piso de arriba. Cuando llegan, tanto la abuela como las nenas tienen otras caras. Eso no es nada paranormal. Pasa que esto lo muestran en otra película y las actrices cambiaron y no se habla más del tema. Cuestión que ahí dicen, cuenta con un señor que les dice. Vos, Christy, vas a tener un hijo que es el elegido. Y vos, Kathy, vas a ser una bruja super fuerte. Durante varios días, el señor S la va a usar a Kathy para encontrar otras nenas usando su poder mental. También va a aparecer un nene llamado Hunter. Y Kathy va a encontrar a una nena llamada Lila que está en el 2013. Sí, en el 2013. Pero para eso falta. 18 años después, es el año 2006 y lo que pasa ahora corresponde a Actividad Paranormal 2. La pequeña Christy creció y creció y se transformó en la joven Christy y formó su propia familia. Con papá Daniel, que es su marido. Ali, que es la hija del marido, por ende su hijastra. Y Hunter, el bebé de ambos. Sí, Hunter se llama igual que el nene que apareció antes, pero eso se explica después. Y cada tanto los visita su hermana Kathy. En ningún momento se habla de lo que pasó en la película anterior. Pero parecen no estar traumadas por el hecho de que sus padres fueron violentamente asesinados, o que la abuela era parte de un culto satánico, o que fueron usadas para reclutar niñas para ser futuras brujas. Pareciera que no se acuerdan de nada. La cosa es que un día llegan y se encuentran todo destrozado y creen que fueron ladrones. Entonces ponen cámaras en toda la casa. Y menos mal que es una familia que tiene mucha guita y pueden poner bocha de cámaras. ¡Multo coincidenche! Y todas en HD y con sonido en alta definición. Pues me parece que Toby la siguió a Christy, se instaló en la casa y empezó a hacer cosas random. Toby dice, creo que voy a tirar esa silla del bebé. Creo que voy a tirar la sartén. Creo que voy a abrir un poquito la puerta. Bueno, todo fácilmente explicable. Pero a ver, ¿cómo me explicás que el bebé flote, eh? ¿Cómo me explicás que a la mina le arrastran hasta el sótano? ¿Cómo me explicás esto, eh? Es inexplicable. Siempre voy a admirar mucho la capacidad de administrar los eventos paranormales de los fantasmas, ¿no? Siempre arrancan cosas chiquitas y a medida que pasan los días van incrementando. Como si fuesen guionistas. En fin. Christy queda poseída por el bicho y en un momento se pelea con el marido. Y como la cámara se mueve mucho y está con visión nocturna, no se ve una mierda. ¡Apenas si puedo destruirlo! ¡Con un demonio! ¿Qué está pasando? ¡No se ve nada! Después aparece una empleada de la familia y les dice. La única forma de terminar con todo esto es pasarle el maleficio a otra persona. Y esto lo sé porque soy un estereotipo de personaje latinoamericano. Así Daniel hace una macumba con la foto de Katie y le pasa el espíritu chocorrero. Y la familia Christy empieza a estar tranquila. Pero Kathy... No. Dos meses después. Acá nos vamos a Actividad Paranormal 1. Acá seguimos la historia de Kathy y su novio Mika. Una parejita que vive junta y son re felices salvo por el detalle de que en su casa está Toby. Que se lo pasó el cuñado. Entonces Mika compra una cámara para filmar todo lo que pasa. Y enganchar a los espíritus chocorreros con las manos en la masa. Pero al principio no vamos a ver nada relacionado a eso. Los vamos a ver tejiendo, nadando, lavándose los dientes y durmiendo. Pero después de eso van a empezar a pasar cosas paranormales. O dicho de otra forma, cosas random que hace el espíritu chocorrero. Como tirarle las llaves al piso. O mover un poquito la puerta. O tirar algo en el comedor. O mover la lámpara. Y bueno, parece que son cosas simples. Y la concha del solete que es julepe de pegue. Ellos en vez de irse a la mierda, siguen durmiendo ahí. Y la cosa se pone mucho más rara. Porque el espíritu chocorrero le mueve la sábana. Y ellos a pesar de que lo ven por la compu. Y ella debería acordarse de todo lo que le pasó de chica. Siguen durmiendo ahí. Entonces la cosa se pone mucho más rara. Porque el bicho la agarra de la pata a Katy. Y la arrastra hasta el comedor. Y ellos siguen durmiendo ahí. ¿Cómo pueden dormir en una situación así? Yo no entiendo. Y encima la cosa se pone mucho más rara. Porque ella se levanta. Se va al comedor. Y pega a alto grito. ¿Por qué gritó Katy? Es una pregunta que obtendrá respuesta más adelante. ¿Está claro? Cuestión que Mika va a ver qué pasó. Y de repente, de forma inesperada. Aunque merecida. Porque claramente se tendrían que haber mudado. Pasa esto. Sí. Katy adquirió super fuerza. Y estampó a Mika contra la cámara. Y Mika muere. Y la película termina con Katy haciendo esto. Aunque en realidad hay dos finales alternativos. Uno donde Katy mata a Mika en el comedor. Y después ella queda varios días en la pieza hasta que cae la can y la matan. Y otro donde ella mata a Mika en el comedor. Y después ella se corta el cogote. Pero como decidieron hacer más secuelas. El final oficial es el primero. Porque de ahí se va a la casa de su hermana. Mata al cuñado. Mata a la hermana. Y después se lleva a Hunter. Cinco años después. Es el año 2011. Y lo que pasa acá corresponde a Actividad Paranormal 4. Pasaron un par de años. Y Katy y Hunter siguen desaparecidos. Acá seguimos a la familia Nelson. Específicamente a Alex. Una niñata rubia que va de acá para allá con su novio Ben. Filmando todo lo que ven. Aunque en esta película no tiene ninguna lógica. Y todo marchaba relativamente bien. Hasta que empieza a marchar relativamente mal. No. Eso no tiene nada que ver. El problema es la aparición misteriosa de un misterioso nene rubio llamado Robbie. Como parece que la madre está internada. El pie se hace muy amigo del hermano de Alex. Que es nada más. Ni nada menos. Ni nada más que Hunter. El nene que apareció en el 88. Y con la misma edad. Esto es increíble. Increíble. Parece que Katy después de secuestrarlo. Lo llevó al pasado. Y lo dio a la adopción. Y los Nelson lo adoptaron. Y acá está. Me muero por saber qué pasó. Sí. Es raro. Pero se explica más adelante. La cosa es que Alex y su novio. Notan que en el arenero. Y en la espalda del pibito. Hay un dibujo de un círculo. Adentro de un triángulo. Googlean. 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 Y descubren que son símbolos de una cosa satánica. De un aquelarre de brujas. ¿Aquelarre? ¿Cómo? Digo. A que la recuerdan muy bien. Todas sus amiguitas. Siempre me causó mucha gracia este chiste del chavo. O sea. Qué ocurrente es Don Ramón, ¿no? En fin. Entonces van a hablar con la madre de Robbie. Y descubrimos que es. La mismísima. Katy. Ah. Qué locura, eh. La cosa es que el bicharraco mata a la mamá de Alex. Y Katy mata el novio. Y después se lleva a Hunter. Alex lo va a buscar a la casa de Katy. Y parece que está todo tranquilo. Pero... ¡Qué julepe! Bueno. Tranquilo las pelotas. Porque hay un montón de brujas que le atacan. Y Alex muere. Un año después. Es el 2012. Y la cosa sigue. Y lo que vemos acá corresponde a Actividad Paranormal 5. Acá seguimos las aventuras de Jesse. Que es el nieto de la señora latina empleada de Christie. Por algún motivo conveniente para la estética de la película, Jesse se compra una cámara y filma todo el tiempo sin sentido. Lo cual le viene al pelo porque justo, justo, justo se muere la vecina que era medio rara. Entonces Jesse y sus amigotes se meten en la casa de la vieja muerta y descubren un libro con cosas tánicas. En el libro se explica, y atención a esto, cómo crear portales para viajar en el tiempo. Sí, repito, cómo crear portales para viajar en el tiempo. Y los pibes no creen en eso porque siguen el consejo de He-Man. En realidad nadie puede volver al pasado. Y después se mete en una iglesia a jugar a que invocan espíritus. Pero, 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 no es ningún juego. Porque Jesse termina mordido y acá la cosa se pone interesante porque un día le están pegando unos cacos y pasa esto. Sí, Jesse pela poderes. Pero no solo el poder de la superfuerza. También tiene el poder de desafiar las leyes de gravedad. El poder de dar supersaltos. Superpulmones. Y el poder de mover cosas con la mente. Y todo pareciera ser una muy independiente película de Marvel, pero no. Porque de Marvel no tiene nada. Acá aparece otro pibe y le dice a Jesse. Mirá, Jesse, a mí me pasó lo mismo. Al principio te cae de risa, pero después es una mierda. Como el Paco. Cuestión que se ponen a investigar y descubren una red de brujas que le lavan la cabeza a las mujeres para que entreguen a sus primogénitos para un culto. Cuyo dios o cuyo líder es este Toby. Jesse quiere salir de toda esa mierda, pero es demasiado tarde porque pela el ultra instinto. Re asustados los amigos de Jesse se meten en la vieja casa de Kathy a ver qué onda. Y el amigo se cruza con una bruja. Se asusta y cruza una puerta. La cámara pierde un poco de señal por un rato, pero la recupera. El pibe camina un poco más por la casa y ahí se encuentra con nada más ni nada menos ni nada más que Kathy. Y la hace gritar. Porque al atravesar esa puerta viajó en el tiempo. Viajó al 2006. Viajó a actividad paranormal 1. A la pelota. Mika baja a ver por qué gritó Kathy y Kathy lo mata. Todo este asunto de las puertas para viajar en el tiempo explica cómo este nene está en el 88 y en el 2011 con la misma edad. Y así la cosa termina en actividad paranormal 6. Acá aparece la ya mencionada Lila y esta historia transcurre en el 2013. Ellos viven en una casa construida en el terreno donde estaba la vieja casa de Kathy y Kathy. Y el padre de Lila encuentra todos los VHS que se grabaron en el 88. Y empiezan a ver todo lo que hicieron con esas nenas y es ahí donde el pasado y el presente interactúan. Ahí es cuando Lila es vista por Kathy en el pasado. Y también pasa una cosa más. Sí, Lila en el 2013 se estornudó y Kathy en el 88 le dijo salud. Esto fue medio innecesario la verdad. Acá Toby se deja de sutilezas y se presenta de una forma más obvia, como una masa negra tipo Venom. Y lo que quiere él y las brujas es un poco de sangre de Lila para tener su propio cuerpo y invadir el mundo de los vivos. Entonces le abren un portal en la pared a Lila y Lila se mete. La familia, que no quiere perder a su hija, llama a un cura para tener la super batalla final. La familia contra el demonio Toby y su séquito. Y como es batalla y como es final, es ultraviolenta. La pelea la gana Toby y la única sobreviviente es la mamá de Lila, que se mete en el portal y viaja a 1988, donde no solo se encuentra con Christy y Katie chiquita, sino que se encuentra con el mismísimo Toby, que con la sangre de Lila pudo conseguir su cuerpo humano y habitar el mundo de los vivos. Y al principio parece que Toby es buen tipo, pero no, no lo es y la mata. La saga termina con Toby llevándose de la mano a Lila y supongo que van a dominar el mundo porque no hay más películas, lo cual es una lástima. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Esto fue la saga de actividad paranormal resumida, si no más. Si entendiste todo lo que expliqué, pegale un me gusta al video. Y si no entendiste, también, porque la verdad me costó un huevo. Y después pegale una suscribida y una comentada y una compartida y seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. I'll see you soon.